¡Largaron! El clásico Silen. Asume la delantera por el lado de la pista. El 1, claro, secreto, con ventaja sobre el 3, empresariado. Viene ganando terreno por dentro del 2, Macedonio. Abierto, avanza en busca de los punteros el 4, Red Search. Descontado los primeros metros de la prueba. Como puntero, el 1, claro, secreto, con ventaja sobre el 2, Macedonio. Cerca, avanza por fuera el 3, empresariado. Lo propio hace el 4, Red Search. Se viene agregando el lote vanguardia, ganando ubicaciones el del 5, elogiado. Y más abierto lo hace el 10, Unity. Pasa ancha al poste marcatorio de los 500 metros. El 2, Macedonio. Ahora saca ventaja sobre el número 6, Samson Grilly, que va en su búsqueda. Abierto, viene ganando terreno el del 5, elogiado. ¿Qué pasa? ¿Cómo andar? Faltando ya 250 metros con el 5, elogiado. Arrigo, el átigo saca ventaja sobre el 6, Samson Grilly. Vienen muy fuerte el 7, Jamgar. Y el 9, José Ritchoy. Último 100 metros de carrera. El 5, elogiado, con ventaja sobre el 7 y el 9. Pocos metros para el disco. El 5, elogiado, mantiene ventaja sobre el 7, Jamgar. Y cruzaron el disco.